Videos aficionados registraron cada momento que se protagonizó por parte de los hinchas del Atlético Bucaramanga a las afueras del Estadio Alfonso López. La UIS sigue siendo el refugio de los que llevan a cabo estos desórdenes públicos, indicaron las autoridades. Estamos trabajando precisamente para recuperar toda esta área de influencia de la Universidad Industrial de Santander con cámaras, iluminación, semáforos que estén en buen funcionamiento para que toda esa percepción que se viene presentando realmente no siga siendo la guarida. En Consejo de Seguridad se dieron tres puntos básicos. Primero, patrullajes y operativos constantes en los sectores de la UIS y el estadio. Segundo, las autoridades de policía ingresarán a la Universidad Industrial de Santander cuando sea necesario, especialmente si se amenaza la seguridad del interior del claustro. No puede ser resguardo ni guarida para algunos delincuentes o algunos que se quieran pasar como estudiantes y que atentan contra el bien público y contra las autoridades. Y donde dejamos claro que la fuerza pública podrá ingresar para retomar el control frente a alguna situación que ponga en riesgo la infraestructura en la misma integridad de los estudiantes. Tercero, finalmente se solicitará al alcalde de Bucaramanga para que establezca un perímetro donde se prohíba el consumo de licor y drogas. Esto incluye las dosis personales. Que también debe haber un control a las residencias. Es un mensaje y un llamado para que el alcalde que tiene la autonomía defina todo el perímetro en donde se debe prohibir el consumo de drogas, el consumo de alcohol, así sea la dosis mínima, pero él tiene la autonomía y la responsabilidad para que alrededor de la Universidad Industrial de Santander no se sigan presentando todas estas situaciones. Finalmente las autoridades investigan los movimientos de algunas viviendas cercanas a la UIS y el estadio y así determinar si estas son usadas para actos delictivos.